Ver a Gala sufrir se ha convertido en un placer, güey. O sea, tu mamá te llevaba antros a los seis años. ¿Tú crees que no sé de dónde provienen tus papeles? ¿Qué papeles, güey? Como bien ya sabemos, el reality más polémico de todos los tiempos de la pantalla chica mexicana, La Casa de los Famosos, se ve envuelta en un escándalo tras la salida de uno de sus integrantes, el cómico Adrián Marcelo, quien fue uno de los más problemáticos dentro de la casa. Cabe resaltar que su salida, al parecer, fue una expulsión, pues salió por la puerta chica, aunque su retiro ya permite que haya un poco más de tranquilidad entre los integrantes que todavía quedan en la competencia. Pero este personaje está dando de qué hablar sobre cómo ejerció varias formas de maltrato con sus compañeras, sobre todo con Gala Montes, la reina del trend en TikTok de la canción La Bebé. ¿Pero qué de malo le hizo como para que se considerara de esa forma? Pues acá te decimos toda la verdad. Fue en la cuenta de Instagram Abrazo Grupal, integrada por Luis Ruiz y Andreana Zaguatza, dedicados al contenido de género y un poquito de todo, quienes revelaron un par de detalles de Adrián Marcelo y lo manipuló el de llegar a ser. Pues se posteó un video en el que se habla de cuatro formas en las que el artista empleó el gaslighting para manipular a Montes. Antes de comenzar con el conteo, debemos entender qué significa ese término, pues tal vez no todos estén familiarizados con esta palabra. Gaslighting es un patrón de abuso en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Esto suele verse mucho en parejas, relaciones amicales y familiares, pero donde más destaca es en una persona que ya ha vivido violenta o abuso previamente. Recordemos la inestable relación que tiene la protagonista de vivir de amor con su madre, la cual al parecer abuso psicológicamente de ella desde muy chiquita. Teniendo en claro esto, comencemos con las cuatro veces que Adrián utilizó el gaslighting contra Galamonte. Número uno, aseguró que lo que dijo fue una broma y ella no lo entendió. Tras la aparatosa y degradante frase que soltó Adrián durante una de las eliminaciones, dejó en evidencia cómo su humor traspasa las fronteras del respeto, para luego justificarse con que sus compañeros sí entienden su humor pesado y que las chicas estaban exagerando. Una clara respuesta para Luis. Significa que el arresor te hace dudar de tu inteligencia y capacidad de entender la realidad. Una mujer menos para maltratar. Número dos, minimizó e invalidó lo que sentía por una característica de ella. Durante la participación del famoso de 34 años, también se vio cómo éste se refería a la depresión de Gala como un juego y que todo era una actuación, invalidando en todo momento las emociones de la actriz. Cuando alguien minimiza o invalida lo que sientes por alguna característica tuya, como que eres muy sensible, que así son todas las mujeres, explicó... Padrito, ese jueguito que usaste de ansiedad y depresión, lo prendiste y lo apagaste. Número tres, volteó la situación y se hizo pasar por el agredido. En un momento, el youtuber trató de voltear el pastel y hacerse el ofendido y agredido, diciendo que él solo se defendió de la actitud agr*** de Gala, pues según él, la güera siempre estaba a la defensiva. Número cuatro, quiso usar a sus amigas para invalidarla. Una de sus tácticas que usó contra Gala fue poner a sus amigas en su contra, pues se ve como en una discusión entre el presentador y la mexicana Adrián, nombra a Karime y Brigitte, diciendo que con ella sí tiene una buena relación, pero con Montes no. Incluso hubo un momento de confrontación entre las amigas, pues la protagonista de Diseñando tu amor, al parecer, acusó a la actriz de, como dice el dicho, por haberla defendido. O que, no sé güey, me hubieras agarrado la mano y me hubieras llevado al cuarto. O, no sé, no sé güey, es que había tanta gente güey. Pero por si no lo sabes, Adrián Marcelo es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su natal Monterrey. Es por eso que muchos se preguntan, ¿qué le pasó a Adrián Marcelo dentro de la casa? Aunque se presume que ella no cuenta con su cédula profesional de acuerdo con lo que dijo la periodista de espectáculos Ana María Alvarado. Pues, al parecer, fue por lo que ocurrió en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿sabías del gaslighting? ¿Alguna vez has experimentado este tipo de abuso? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Consideras a Adrián como un abusador? Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.